Una canción para los enemigos del amanecer. Que no alezca, que se apure la noche, que hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quieras. Sin dudas es el proceso, y que al cabo uno hay que quedar. Vamos, que no alezca, hoy que estoy como querida, al fin yo aquí estoy en el paso de la aurora de acondida. Y quiero estar en los brazos de la mujer, mamita. Vamos, que no alezca, que se apure la cabeza, para que el amor crezca y crezca como la tierra de la vara. Vamos, que no alezca, que no alezca, para que el amor crezca. Estamos, que no alezca, que no alezca, para que el amor crezca. Vamos, que no alezca, que se apure la noche, que hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quieras. Sin dudas es el proceso, y que al cabo uno hay que quedar. Vamos, que no alezca, que no alezca, para que el amor crezca. Vamos, que no alezca, que no alezca, que no alezca, para que el amor crezca. Vamos, que no alezca, que no alezca, que no alezca, para que el amor crezca. Esa pasión está, que no alezca, 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 para que el amor crezca.